¡Eso va a cambiar el Congreso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso va a cambiar el Congreso! ¡Esta veste! ¡La luz así! ¡Fueste lo que fueste! ¡En Norte a sur! ¡Esta veste! ¡La luz así! ¡Fueste lo que fueste! ¡En Norte a sur! ¡Esta veste! ¡La luz así! ¡Fueste lo que fueste! ¡Gatán con chorizo! ¡No hay paz! ¡Gatán con chorizo! ¡No hay paz! ¡Gatán con chorizo! ¡No hay paz! ¡Gatán con chorizo! ¿Dónde están? ¡No se ven! ¡Comisiones UGT! ¿Dónde están? ¡No se ven! ¡Comisiones UGT! ¡No se ven! ¡Dónde están! ¡No se ven! ¡Comisiones UGT! ¡Gatán con chorizo! ¿Dónde están? ¿Dónde ven? ¿Dónde ven? ¿Dónde ven?